Laura León salió en defensa de Luis Miguel, ahora que ha sido muy criticado debido a su aspecto físico. Tras el arranque de su gira, Luis Miguel Tour 2023. Yo lo adoro con todo mi corazón y lo admiro, te admiro Luis Miguel. Eres una persona increíble mi vidita querida. Y esta carrera es un poquito difícil. Porque, ¿sabes qué? Me da ternura que de repente, si estás flaco, porque estás flaco. Si estás gordo, porque estás... No hay riata que acomode. La cantante presumió que está estrenando un galán misterioso. En la noche, un sonámbulo por ahí, he tenido un compañerito que me acompaña y que me hace muy feliz. No es de todos los días, ni mucho menos, pero es una persona alegre, simpática, buena, espléndida y me hace muy feliz. No sé, la nieta, mira, ¿qué tal es él? Dile, muy agradable, muy agradable. Me cae excelente. La tesorito comentó que hace unas semanas visitó el hospital debido a una intoxicación por comer mariscos. Sí, porque me comió unos camaroncitos. ¡Déjela! Ella quería camaroncitos, así pequeñitos, así. Eso fue lo que me cayó mal. Ay, no sé, pero me sentí mal. Pero ya estoy de 15 años. Esa tarde, Laura León estuvo acompañada de sus nietas, una de ellas de nombre Sashil, a quien planea apoyar en su lanzamiento como cantante. ¿Te producirías un disco? ¿Cómo? Ya, ya sé, ya, todo ya viene. Ya. ¿Y la ha enseñado cómo manejar el tesoro y todo? Ay, por supuesto que sí. Suéltalo, hijita, y sé feliz. Laura León celebró el Día del Abuelo con sus nietos en la puesta en escena Lagunilla, mi barrio. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Ahí está todo, Darnola, tesorito. Dora es maravillosa. Siempre hace reír a la gente. Es generosa, es buena onda, es chistosa. Ya que alguien ande de buenas, sí, que alguien siempre esté de buenas y divertidas se agradece. Sí, sí. ¿No? Totalmente de acuerdo. No, tú también. Muy bien. Besos, tesorito. Hola, Juan Rivera y Rosy y Juan Rivera, hermanos de Jenny Rivera. Asteón también a la primera de la película de Verastegui. He revelado cómo está la relación con sus sobrinos. ¿Sigue fracturada la familia Rivera? Rosy y Juan Rivera, quienes acudieron a la alfombra roja de la cinta Sonido de Libertad, hablaron con la prensa sobre el disco póstumo de Jenny Rivera y el sencillo que sus sobrinos lanzaron, Pedacito de mí. Quiero pedirte hoy, mamá, el juguete más nuevo que vi en la tele anunciar.